Música Grande Dios, el gran yo soy Inmutable Dios, omnipotente Él le dio, victorioso soldado Lidia el rey de reyes, conquistador Y la única vez, la única vez que le dijo rey Fue cuando vino a mí y me abrazó Mi cara besó, dijo hijo vuelve a mí Me levantó y llanto jugó Con voz de perdón, dijo hijo todavía te amo Y me sorprendí al poder Alguien de casa, su corazón destrocé Y yo pensé, si pudiese volver Y fue así Recordé su amor por mí Y quise volver Y allí yo vi esa única vez La única vez que le vi correr Cuando vino a mí y me abrazó Mi cara besó, dijo hijo vuelve a mí Me levantó y llanto jugó Con voz de perdón, dijo hijo todavía te amo Y me sorprendí Y me sorprendí De dos días yo caí Al Dios correr Le vi correr a mí Y yo corría a él Siento eres, justo tú eres No soy igual Hoy yo sé Que Dios es Pero por mí Me di correr a mí Y yo corría a él Le vi correr a mí Y yo corría a él Mi hijo todavía te amo Corrió a mí Él corrió Y yo corría a mí Solo en el mar Perdí de las aguas Esperando por alguien Que me hablara de ti Y ahora el amor Al fin ha llegado Un nuevo amor Y alumbra mi ser Tú alumbras mi ser Me das valor Me das valor Para vivir Me impartes tu amor Me ayudas a Lleguerí Llegué Sol y el mar Perdido Las aguas Todo cayó Desde que Ayer Y ahora el amor al final se caló, un nuevo amor que alumbra mi ser. Tú alumbras mi ser, me das valor para vivir, me impartes tu amor, me ayudas a seguir. Tú alumbras mi ser, me das valor para vivir, me impartes tu amor, me ayudas a seguir. Me das valor para vivir. Tú alumbras mi ser. Tú alumbras mi ser. Amor, el mundo necesitamos, porque la gente quiere ser feliz. Feliz, feliz, cuando otros tienen que llorar, cantar y hoy las penas olvidar. Dame tu mano y todos juntos vamos a cantar. Vive el amor, el amor que Dios nos da. Que bello es el amor cuando viene de Jesús. Lleno de colores, de musita y flores, para que veas su luz. Que bello es el amor cuando viene de Jesús. Te llena de gozo, eres maravilloso, yo lo siento en mi corazón. Raúl y waves. Feliz, 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 feliz. bursts relación conmigo y por nombre de Jesús. El mundo necesita amor, porque la gente quiere ser feliz Feliz, cuando otros tienen que llorar, cantar y hoy las penas olvidar Amor, el mundo necesita amor, porque la gente quiere ser feliz Dame tu mano y todos juntos vamos a cantar Vive el amor, el amor que Dios nos da Que bello es el amor, cuando viene de Jesús Lleno de colores, de música y flores, para que veas su luz Que bello es el amor, cuando viene de Jesús Te llena de gozo, es maravilloso, yo lo siento en mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! He vuelto a recordar lo que era de mí Siento la mirada de la gente Tengo miedo que puedan hoy decir de mí Yo me alejé y en los escenos Te di la espalda y hoy siento dolor Y lloraré este cruel error Hoy he pedido todo tu amor Yo me alejé de ti De eso es que conocí Lo grande de tu amor Tu luz, tu salvación He vuelto a tremendar La ropa de maldad Nunca se borró La vida se es Un amor Para recordar No quiero pensar en el pasado Porque tú me diste una oportunidad ¿Quién, Señor, puede amar tanto? Que esperaste que pudiera regresar Y vi tu luz que me iluminó Estás de nuevo en mi corazón No volveré a dejar jamás Este camino Este camino Porque es la verdad Yo me alejé de ti Yo me alejé de ti Después que conocí Lo grande de tu amor Lo grande de tu amor Tu luz, tu salvación He vuelto a tremendar La ropa de maldad La ropa de maldad Mi nombre se borró La vida se es Un amor Para recordar La ropa de maldad Estoy de nuevo aquí Porque reconocí Porque reconocí Que solo en ti, Señor Está la salvación He vuelto a ti 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 No quisiera saber si en verdad te encontré O es que ya no recuerdo tu voz Quisiera hablar de amor, que tu luz sea mi sol Y que escuches mis plegarias, mi señor Solo quiero hablarte de mi necesidad Si apenas te conozco, como te puedo hablar Quiero que me acompañes en mi soledad Que me des tu mano y tu amistad Que me des tu mano y tu amistad Yo sé que eres Señor, que creas de cada flor Yo te busco y te quiero conocer Solo te pido Dios, que no muera en mi Quienes amor, que me escuche tu silencio Y le diré Solo quiero hablarte de mi necesidad Si apenas te conozco, como te puedo hablar Quiero que me acompañes en mi soledad Que me des tu mano y tu amistad Que me des tu mano y tu amistad Solo quiero hablarte de mi necesidad Que me des tu felicidad Que apenas me conozco, como te puedo hablar Quiero que me acompañes en mi soledad Que me des tu mano y tu amistad Que me des tu mano y tu amistad Que me des tu amor y tu amistad Tú eres parte de mí, ser de mi ser, siempre te amaré Tú eres parte de mí, ser de mi ser, nos une el amor Yo mi vida entrego a ti, desde hoy y para siempre Obtendré lo mejor de ti y te respaldaré Aunque intenten separarnos, no lo lograrán Nadie tomará ya tu lugar, nadie solo tú Tú eres parte de mí, ser de mi ser, siempre te amaré Tú eres parte de mí, ser de mi ser, nos une el amor Yo mi vida entrego a ti, desde ahora y para siempre A tu lado yo estaré en cualquier situación Yo buscaba alguien que hiciera mi sueño realidad Y en esta tierra, en ningún lugar, haya alguien como tú Los problemas en nuestra vida no nos derrobarán Estaremos firmes, pues nuestra unión, la indecida está por Dios Tú eres parte de mí, ser de mi ser, siempre te amaré Tú eres parte de mí, ser de mi ser, siempre te amaré Yo mi vida entrego a ti 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 Y si no es en ti ¿Dónde serán? ¿Podrán ellos ver que hay quien los cuidará? Si no es de ti, ¿cómo sabrán? Que hay quien el alma sanará Y al ciego mis dadas Pues eres tú el Cristo que el mundo puede ver Y sus palabras vida son que en ti deben ver Que puedan ver en ti aquel que hoy Necesitan hallar Pues eres tú el Cristo Que ellos pueden ver Si no eres tú, ¿quién mostrará? Aquel amor que en ellos todo huevo hará Si no es de ti, ¿cómo sabrán? Que hay uno que superará Cambiar por gozo y paz Pues eres tú el Cristo Que el mundo puede ver Y sus palabras vida son Que en ti deben ver Que puedan ver en ti aquel que hoy Necesitan hallar Pues eres tú el Cristo Pues eres tú el Cristo Pues eres tú el Cristo Que el mundo puede ver Que el mundo puede ver Y sus palabras vida son Que en ti deben ver Que puedan ver en ti aquel que hoy Necesitan hallar Pues eres tú el Cristo Pues eres tú el Cristo Eres tú el Cristo Eres tú el Cristo Que el mundo puede ver Que el mundo puede ver Canto al agua Al Cristo que me ha salvado Canto al agua Al Cristo que murió por mí Tanto alabo al Cristo que me ha salvado Tanto alabo al Cristo que murió por mí Tanto alabo al Cristo que me ha salvado Tanto alabo al Cristo que murió por mí La gente me pregunta, ¿por qué alabo su nombre? Porque mi canción no es para los hombres Y es que tengo un gran amigo que mis pecados ha perdonado Jesús no hay otro nombre en el cual pueda ser salvado Tanto alabo al Cristo que me ha salvado Tanto alabo al Cristo que murió por mí Tanto alabo al Cristo que me ha salvado Tanto alabo al Cristo que murió por mí Cuando hay penas y dolor y tristeza ya mi alma Cuando hay penas y aflicción y casi tengo la calma Yo clamo a Dios del Padre y escucha mi plegaria Vende mi piedad y no dejes que yo caiga Tanto alabo al Cristo que me ha salvado Tanto alabo al Cristo que murió por mí Tanto alabo al Cristo que me ha salvado Tanto alabo al Cristo que murió por mí Si quieres tú alabar, tal como le alabo Levanta tu mano al cielo, es él que ha salvado Si quieres tú alabar, tal como el reino a mí danzaba Alaba al cordero y deja que el fuego caiga Canto alabo al Cristo que me ha salvado Canto alabo al Cristo que murió por mí Canto alabo al Cristo que me ha salvado Canto alabo al Cristo que murió por mí Canto alabo al Cristo que me ha salvado Canto alabo al Cristo que murió por mí Canto alabo al Cristo que me ha salvado Tanto alabar, Cristo te murió por mí Tanto alabar, Cristo te me ha salvado ¿Por qué me dices te quiero? ¿Por qué me llamas en mí? Si no cumples mi palabra, si no obedeces mi voz ¿Por qué me llamas amigo? Y hoy te alejas de mí ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué me quieres herir? ¿Por qué me haces llorar? Si solo pienso en ti Librarte de tentación, no quiero verte sufrir Apártate y desatar del mundo y del error Camina con paso firme, te habla tu Salvador Dame por favor tu corazón Quiero que no llenes de mi amor Y comprenderás la realidad De no tener mi libertad Entiéndeme una vez que este amor O el precio de sangre que pagué Y que te compré con este amor Y que serás solo para mí ¿Por qué me dices te quiero? ¿Por qué me llamas Señor? Si no cumples mi palabra, si no obedeces mi voz ¿Por qué me llamas amigo? ¿Por qué me llamas amigo? Y hoy te alejas de mí ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué me quieres herir? ¿Por qué me haces llorar? Si solo pienso en ti Librarte de tentación No quiero verte sufrir Apártate y desatar del mundo y del error Cambia con paso firme Cambia con paso firme, te habla tu Salvador Dame por favor tu corazón Quiero que no llenes de mi amor Y comprenderás la realidad De no tener mi libertad Entiéndeme una vez que este amor Fue el precio de sangre que pagué Y que te compré con este amor Y que serás solo para mí Solo para mí Solo para mí Solo para mí ¡Gracias! ¡Gracias! Ven conmigo mi buen Salvador Te necesito más y más Si voy solo no tendré temor Más tú me das valor y paz En mis luchas con el tentador Yo quiero andar cerca de ti En la tempestad Recubre tu bondad Que seas mi mano Ven aquí Ten mi mano aquí Señor Pues débil soy Perdóname Peregrino Soy aquí Y requiero tu amor Doy en mi clamor aquí Socórreme Oh mi Señor No me faltarás Tú siempre me guiarás Jesús mi mano Ven aquí Ven conmigo mi buen Salvador Tu luz divina Me guiará Tu palabra Me sostén Señor Feliz mi alma Vivirá Soy testigo de tu salvación Por hasta allá Salvador fui En la oración Hay dulce comunión Que seas mi mano Que seas mi mano No me faltarás No me faltarás Tú siempre me guiarás Jesús mi mano Ven aquí No me faltarás No플 No me faltarás Int beginners